Tiene la palabra el diputado Diego Matías Mestre. Gracias, Presidente. Es para plantear... ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Gracias. Es para plantear una cuestión de privilegio en contra de la Presidencia de la Cámara, de la Secretaría Parlamentaria. Había cuenta de un proyecto de ley de creación de una bicameral para la creación de un Código del Consumidor. Mire, Presidente, lo hago porque se está afectando mis derechos y mis garantías como diputado nacional, como miembro de esa Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario de la Competencia y como presidente de dicha comisión. porque venimos trabajando desde mayo de este año con proyectos presentados en relación a esta temática. Y la creación de esta comisión bicameral viola de forma flagrante y burda el artículo 101-3 del reglamento que establece las competencias de la Comisión de los Consumidores, donde claramente dice que todo lo atinente a los consumidores tiene que pasar por la Comisión. ¿Qué más atinente que temas del consumidor que la creación de un código del consumidor? Que, por supuesto, hace falta que hace 27 años tenemos una ley de defensa del consumidor que se ha ido modificando, pero que realmente hace falta sistematizarla. Y por eso es que hemos presentado un proyecto de ley de Junto por el Cambio, que lo estábamos tratando en la Comisión, y también el Frente de Todos presentó su propio proyecto de ley de defensa del consumidor. Ambos proyectos tienen una coincidencia del 85%, señor Presidente. De los 31 miembros de la Comisión, 28 estábamos de acuerdo y estábamos avanzando. Y reuniones informativas donde recibimos a juristas destacadísimos, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Aparte, estos proyectos tienen como antecedente un anteproyecto que se trabajó en el marco del programa de justicia 2020 durante un año y medio, donde allí se trabajó de forma plural, democrática, en todas las provincias del país, donde se trabajó en congresos, en distintas actividades, en audiencias públicas, y donde, en definitiva, estos proyectos tenían también el apoyo de muchísimos colegios de abogados de la FACA, que es de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, que presentó una nota a la presidencia de la Cámara de la Presidencia de la Comisión, avalando el tratamiento del proyecto. Por eso es que considero que es una falta de respeto, que no solamente no se me haya dado giro a la Comisión de Defensa del Consumidor, sino que tampoco tengo la cabecera. Cuando el propio presidente de la Comisión de Presupuestos dijo en la Comisión que no tenía sentido que pase por esa Comisión de Presupuestos, porque no tiene ningún costo que tenga que validar en la Cámara de Diputados. Por esa razón, Presidente, que le pido que de forma escrita me conteste la nota que lleva el número 5525-D-2020, que el mismo día en que se violó el artículo 101-TER, le presentamos a la Presidencia de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mestre. La cuestión de privilegio va a la Comisión de Asuntos Constitucionales.